Bueno, en el último tramo del programa de hoy vamos a hablar un poquitito del planetario. En realidad, más que del planetario, de todo aquello que involucra al planetario también. Y hoy vamos a hablar, y ahora nos vamos a sacar la duda, de los arcones astronómicos. No hay mucha intriga. Ni más ni menos. Por eso estamos comunicados con Marcela Lepera, que es responsable de programación justamente del planetario. ¿Cómo te va, Marcela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Arrancamos con la pregunta. Claro, básica. Andrea tenía dudas. Sí, los arcones. ¿Qué son los arcones? Bueno, es una nueva propuesta en realidad en el planetario. La palabra está usada metafóricamente, por supuesto. Esta propuesta está dirigida a los docentes. Ustedes saben que el planetario es una gran historia, casi un romance con los colegios. Nosotros recibimos en tiempos habituales. Porque en el año, en el año, los docentes han sido realmente una fuente inagotable. Y nosotros hemos ayudado a los docentes a lo largo de los años a transmitir todos los conocimientos que tienen que ver con los docentes. No es tan fácil. Es muy fascinante para los chicos, pero hay que estar preparados. Son temas específicos. Son temas que atraviesan la currícula de todos los niveles del sistema educativo. Estos arcones que son, bueno, hemos buscado una manera de acercar al docente todo el material que el planetario tiene disponible, que es sumamente incentivador para los alumnos. Y miren cómo vamos juntando todo el material, organizándolo de acuerdo con los contenidos que tienen que dar los docentes. Y le brindamos al docente todos los recursos. Desde un cuento para iniciar un proyecto, hasta un video que explica rotación o traslación, hasta una docenda que en un podcast pueda ser como un testimonio de cómo explicaban estos mismos conceptos las culturas originarias. Y bueno, todo este material, material listo para imprimir y para llevar al aula, todo este material lo organizamos por nivel de manera tal que cada nivel tenga su propio arcon. Y ahí la palabra arcon tiene que ver con esto de revolver, buscar, tener todo, todo. Como un gran archivo, ¿no? Como un gran archivo sería. Pero no un archivo. En realidad lo que le estamos dando es simplemente un PDF con links para hacer clic y vas a parar al video que te interesa, al podcast que te interesa, a una explicación sencilla en formato textual para que los chicos tengan disponible, una propuesta de actividad como, por ejemplo, unir estrellas y dibujar una constelación. Sí. Todo al alcance de la mano y organizado en función de la currícula escolar para que el docente, bueno, tengo que dar este tema, por ejemplo, salida y puesta del sol. Son temas que se dan en los colegios, que se deben dar, y ahí tienen una manera incentivadora de transmitirnos. Realmente, además de esto, los docentes están produciendo, por supuesto, propuestas por Zoom, propuestas, talleres virtuales. Ya vino Graciela la semana pasada a contarles un poco. Sí, claro. Sí, claro. Que completan todas estas propuestas para los docentes. Y realmente los talleres virtuales van a sumar. Porque no nos damos cuenta, pero los chicos, al estar organizados por burbujas en los colegios, pasan a veces una semana en casa y una semana en el colegio. Entonces, la semana que están en casa, si tienen un taller virtual con el planetario, bueno, es como que hay una jornada que aprovechan. Más allá de que seguimos soñando con el planetario, porque no lo vamos a negar. Es la experiencia que todos recordamos de la infancia, visitar con el colegio planetario. Es irreemplazable, pero es muy importante que un docente, por ejemplo, que esté explicando el sistema solar, pueda tener disponible un video 360 y que los chicos puedan ver algo diferente y pensado, didácticamente, para enseñar estos temas específicos. Está bien, ¿y estos halcones son de acceso solamente para los docentes o cualquiera puede entrar para buscar esas actividades? Nosotros tiramos toda la carta. Ah, bien. Perfecto. No tenemos problema. Podemos acceder todos. En Pinterest también están estas propuestas, en ISU están algunas. Pero para poder concentrar y orientar al docente y no complicarle la vida, nos juntamos de esta manera para realmente facilitarles la tarea, porque siempre lo sentimos como eso, como nuestros grandes compañeros a los docentes. Todos queremos enseñar a los docentes. Esa es la idea. Está cual. Y Marcela, ¿qué pasa el Día del Amigo, el 20 de julio? Que, obviamente, es un día instaurado por el alunizaje, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Es una idea de un argentino. Sí. Esto de la humanidad estaba atenta a un mismo fenómeno histórico, ¿no es cierto? Porque la llegada del hombre a la luna. El hombre a la luna, tal cual. No, 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 no llegamos a la luna este 20 de julio. Es una fecha para recordar y, por supuesto, para festejar. Para el planetario es una fecha hermosa siempre porque estamos en vacaciones de invierno. Ustedes saben que las vacaciones de invierno para el planetario son las fiestas. Recibimos 50.000 personas cada año. Este año, por supuesto, todo es diferente. Y nos abrimos a las más comunidades. Pero es realmente una fecha que además para todos. Mucha gente quiere venir al planetario el 20 de julio y después se van a festejar a otro lado también, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a hacer algo en especial ese día? Mirá, es muy difícil preguntarnos qué vamos a hacer en vacaciones. Yo prometo que apenas confirmemos la posibilidad. ¿Van a abrir el planetario? Decinos que sí. Estamos esperando eso desde hace un año, por Dios. Se lo preguntamos a cada una de las especialistas. Mirá que empezamos a festejar. Empezamos a tirar estrellitas. Estamos haciendo lo imposible. Imagínense, imagínense. Lo imposible. No nosotros solamente, ¿no? Realmente la subsecretaría de donde dependemos todos estamos luchando para poder abrir cuatro. Te repito lo que le dijimos a Graciela. ¿A quién hay que llamar a la reta? Lo llamamos a la reta y le preguntamos. Le decimos a Quirós que nos arme un protocolo para entrar al planetario. Con aforo, con aforo. ¿Eh? Con aforo. Sí, claro, con aforo, sí. Ah, no, por supuesto. Los protocolos los tenemos todos. ¿De chat? No puedo hablar más. Está bien. No hablen más. Está bien. Ya sabemos. Pero queremos la primicia acá, ¿eh? Esta novedad la van a tener. Miren, si tuvimos todo este tiempo compartiendo estos martes, por supuesto. Pero, pará, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Puedo venir yo a decir la que? ¿Cuándo? Sí que digo, obvio. Pero en este programa, no en los otros programas. En los otros programas, ¿viste? Te dicen, qué lindo el planetario. Después se van al corte, ¿viste? Y dicen, a mí no me gusta. No, nunca fui, no lo conozco. No son como nosotros. Acá nosotros íbamos todos. Nosotros somos sinceros. Nosotros no, son... No le es igual a los otros, ¿eh? No digo qué programa para que no se pongan mal. Ni lo conocen por dentro. Los anteriores y los posteriores, todos. Todos. Nosotros. Exclusiva es de acá. Exactamente. Nosotros queremos... Es más, te digo, Vamos a festejar ese día. Ese día que también... Le vamos a mandar un móvil. ¿Vosotros también? Ah, sí. Vamos a mandar un móvil. Además también, ¿no? Tenemos un móvil. Uy, no se sentaría muy bien eso. No, totalmente. Hay que apoyarlo. Y además está buenísimo. Y está buenísimo. Pará, ¿cuánta capacidad tiene el planetario? De... De... Más o menos. El planetario tiene 250 butacas. Imagínense que con los protocolos... No, no, está bien, está bien. De abrir. Pero está bien. Para hacer menos. Pero tiene 250. Hay que buscar un protocolo de... Y capaz un 30%. 30%. Claro. Dependerá también si es 30, 35 también. Pero bueno, está bien. Está bien. Está bueno. Porque no es muy poquitito la cantidad que tiene de capacidad. Contrario, tiene una capacidad importante. Tiene que agarrarse a la realidad. Está muy bien. Todos. Toda la humanidad está en la humanidad. Está muy bien. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a mirar al cielo y rezarle al cielo. Aprovechando justamente eso que ustedes hacen todos los días así. Bueno, Marcela, ¿algo más? No, por ahora nada más. Prometo volver. Pará, ¿cuándo tendremos esa... En las presiones. Tiene que ser antes del 20 de julio. Es anuncioso, es anuncioso. Antes del 20 de julio es, ¿no? El anuncio. No, no puedo. No la presiones, no la presiones. La incomodás, la incomodás. Pará. Horacio. Es un amigo mío, ¿no? Sí. No, no, no. Mandale un mensaje. Mirá, cuando lo vea, yo lo voy a encontrar y le voy a decir. ¿Pueden abrir el predestario? No se preocupen, no se preocupen. Que estamos desde Horacio hasta todo el planetario haciendo lo imposible. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a hacer fuerza nosotros también para que ustedes abran y además den una alegría también a los chicos y a los grandes para disfrutar. Bueno, Marcela, te mandamos un beso grande. Acordate, acordate. Me acuerdo. De 17 a 19 solamente. 17 a 19 de lunes a viernes, aquí estamos. A cruzar los dedos. Pero acá estaremos. Está muy bien. Bueno, redes arroba planetario BA, ¿correcto? Planetario BA, palabra mágica, exactamente. Totalmente. Bueno, Marcela, te mandamos un beso grande, gracias. Gracias, eh. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, ahí está. Ay, ojalá que sea prueba. Ay, a cruzar los dedos. Hace mucho que nos vamos a Marte. Bueno, ¿tenemos Marte? Dile. ¿Por qué? Habían cerrado todas las carpetas. ¿Arriba? Ya estaban, estaban así. Está, ya. Ahí está. Cerraron todos, ¿escuchaste? Saludan a la gente de Marte. Cerraron las ventanitas. Pero Marte siempre está, aunque no lo veamos. Las ventanitas del amor. La cual, ahí está. Mirá, lo tenés. Medio raro. ¿Quedó ahí? ¿Quedó congelado? Sentida. Sentida, no, no, mire. Esto abrió cualquier cosa para irse a la mierda. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí está. Ahí está. Mirá, ahí arrancó. Mirá, tibiría. ¿Qué dice? ¿Sol? ¿135? ¿Qué será, no? E-T-O. ¿Tiene una cuenta regresiva? No, al revés. Avanza. Avanza. Ah, este es el Perseverance. No. Ah, no, no, este es el satélite. No, 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 es el satélite. Es el rastreador que han mandado. Ah, el rastreador. Sí, 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 el enviado. La nave que han enviado. Justamente para inspeccionar el planeta Marte. Mirá vos. Ahí está, el Perseverance. El rover. Ese es el tractor. El tractor. Se van a remontar la extractófera. Que en una hora y media podemos estar. ¿Quién va allá también, eh? ¿Qué están? ¿Los parlantes puestos Marte con esto? Ay, mirá. ¡Oro, plomo, plomo se corre! ¡Cora! Este sí ya estaba. Este ya estaba. Sí, este no puede faltar. ¿Quién más está? Estaba Lina en un momento. ¿Eh? Lina. Lina, sí, bueno. Ah, Lina sí estaba también. Pero ya no. ¿Está loco? ¿Le hicimos bien a la tierra? Sí, sí, con el aforo ahora en el marzo. Claro. Y ahí te están marcando, claro, los lugares. Ahí está el Perseverance. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está el Perseverance. ¿Ves que tiene su público? ¿Patricio Jiménez se escucha en Marte? No, chico. ¿Ven el flamenco? Llegó a... ¿Pero qué quieren? ¿Que nos invaden a nosotros? No, no. Pero nosotros entera. Él se fue para allá. Ahora ellos quieren venir para acá. Están musicalizando el planeta. Marte. Tremendo. Qué genial. Y eso te digo, es tremendo, ¿no? Bueno, ahí está el Perseverance, el Curiosity. También que es el otro, ¿no es cierto? La otra nave. Es impresionante. ¿Qué te muestra esto? Nadie. Nadie. Y con música además también. Claro. Musicalizado. Musicalizado y todo. ¿Con Patricio Jiménez que está allá? ¿Se fue de gira? Se fue de gira a Marte. Bueno, nos vamos nosotros. ¿Lejaron cantando de gira? Sí, música. Ay, chute ahí, no. No, 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 no. Debe estar cantando solo ahí por las rocas. Mirá que Migraciones también puso una restricción, ¿eh? ¿Sí? ¿No puede volver? Ay, mirá si no puede volver. El que se va a Marte, sonó, ¿eh? Perdió. No puede volver hasta que pase la pandemia. Obvio, hay un control. Ya se va a quejar en alguna historia de Instagram. Sí. Me dejan volver. Exactamente, no me dejan volver, qué sé yo. Todo disfrazado, ¿no? Sí, todo disfrazado. Ah, como así, se pone la cara del guasón. Del guasón, exactamente. Bueno, le mandamos un saludo a Patricio. A Patricio Jiménez. ¿Más, cómo es? Marcensuela, Marcensuela. Está guay. Sí, señor. Bueno, ¿nos vamos hasta mañana? Sí, obvio. ¿A las 5 de la tarde? A las 5. Vamos, que ya es miércoles, Mariana, mitad de semana. Mañana nos encontramos acá. Aquí estamos a las 5 de la tarde, en el canal de La Ciudad. Si nada tenés que hacer, por favor, lo único que te pedimos es que te quedes en casa y si tenés que salir, que te cuides. Es lo único, nada más. Mañana nos vemos. Chau. Que termine muy bien el día. Chau, chau. ¡Qué bueno! ¡Dios mío!